Aprovecho para hacer esta pregunta, Padre. ¿Quiere decir que después de la muerte ya no hay arrepentimiento? Y nosotros aquí nos arrepentimos y entonces tenemos oportunidades. Ya después que denomoramos, no. Después que denomoramos, otros pueden orar por nosotros. Eso sí. ¿Y dónde está escrito? ¿Quieren saberlo? ¿Vos qué pueden ver? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Ahí sí, pero ojo. Ojo. Otros pueden orar por nosotros, pero si no hemos caído en el infierno. Porque si caímos en el infierno, ya no hay remedio. Si estamos en el purgatorio, sí. Búsquelo. Y si algún hermano separado me está escuchando, ándale, te reto a ver si dice en la Biblia que podemos orar por esas personas o no. Ustedes le enseñaron que no, pero la Biblia enseña que sí. Sé que te vas a descubrir, te vas a encontrar con una cita que nunca te han leído. Vamos a escuchar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte. Escuche. Un pecado que no ha traído la muerte. ¿No se refiere a la muerte material? ¿Se refiere a la muerte espiritual? ¿Un pecado que no ha traído la muerte? Oren por él. Si no han llegado a la muerte eterna, que es el infierno, ¿se puede orar por él? Sí. ¿Para qué? Vamos a ver. Oren por él y Dios le dará vida. ¿Para qué hay que orar por él? Para que Dios le dé vida. Ahora vamos a ver si cayó en el infierno con pecado que lleva a la muerte. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. A la condenación eterna, al infierno. ¡Paren la oreja! Y no pido oración en este caso. Ahí ya hay remedio. Si están en el purgatorio, sí. Porque de ahí saldrán. Pero si están en el infierno, ya no hay remedio. Y miren cómo San Juan echa por el suelo la doctrina de los protestantes que dicen que no hay purgatorio. Que cuando usted se muere, se va para el infierno o para el cielo. Porque todo pecado lo lleva usted para el infierno. Si usted se muere, usted es un hombre muy santo. El más santo que puede haber en la comunidad. Y el día en que su novia estaba cumpliendo años, usted fue y le robó una gallina a la vecina. Y resulta que vino el esposo de la vecina y le metió un tiro y lo mató. ¿Murió en pecado o no murió en pecado? Así no puede entrar al cielo, ¿verdad que no? No. ¿Para dónde, según los protestantes, para dónde se va usted que murió robándose una gallina? Maldito. Para el infierno. No hay más. Nosotros decimos, hay purgatorio. ¿Sabe por qué? Porque escuche lo que dice la Biblia. Paren la oreja. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Robarse esa gallina es pecado. Pero escuche. Esa, por haberse robado esa gallina, no va para el infierno. No va para el infierno. Pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Doctrina protestante, para el suelo. Que usted es una persona muy santa, pero bailó pegado para el infierno. No. No. Por eso ustedes verán que los protestantes. Mandan a todo el mundo para el infierno. Solamente ellos van para el cielo, porque ellos no tienen pecado. Pero lo demás, para el infierno. Y nosotros no. Ahora comprenden por qué oramos por los muertos. Porque hay pecados que no llevan a la muerte. Por ellos hay que orar para que Dios les dé la vida. Los que ya están en el infierno, ya no podemos hacer nada. Oramos por ellos, porque no sabemos si están en el infierno o en el purgatorio. Oramos por ellos. Si están en el infierno, esa oración, que les sirva a otros, o que les regrese para nosotros. Ya no podemos hacer nada. ¿Me captaron la idea? Bueno.